¿Cómo están cracks? Ya estamos acá en el estadio, minuticos de empezar el partido y ojo con la alineación que salimos. En el arco David Ospina, en la defensa tenemos a Jairo Moreno, William Tecillo, Davinson Sánchez y Juan Guillermo Cuadrado. En el mediocampo están Lucho Díaz, Jefferson Lerma, Gustavo Cuellar y James David Rodríguez que vuelve a la titularidad. En la delantera tenemos a Miguel Ángel Borja y a Luis Muriel. Arrancaba el partido y íbamos con toda, incluso conseguíamos dos amarillas de jugadores de Paraguay por ataques de nuestra selección al minuto 5 y al minuto 7. Y al minuto 14 Luis Díaz cae en el área, se pide falta pero el árbitro no da nada. Un minuto después llegaba doble posibilidad de Muriel rematando en el área pero ninguna de las dos entró. Y al 21 le sacaron una amarilla a Gustavo Cuellar por falta en el mediocampo. A los 30 minutos tenemos un centro en el área de Luis Díaz que no pudimos concretar. Y al 39 el Herma corta una jugada de ataque muy seria y se gana una amarilla pero yo creo que era necesaria. La jugada más importante del primer tiempo llega al minuto 44 desafortunadamente para Paraguay tras un remate que pega en el palo. Y así nos vamos en la primera mitad, 0-0. Para la segunda mitad llegaban los cambios. Salían Borja, Muriel y Cuellar para que entraran Víctor Cantillo, Tumán Zapata y Diego Aloyes. En su debut se ganó una amarilla apenas a los 4 minutos. El ambiente se ha calentado a los 55 minutos cuando le hacen una falta a James, dan ley de la ventaja. Y luego cerca del área vuelven a hacer una falta pero esta vez a Diego Aloyes y el árbitro no sacó tarjetas. Dos minutos después el propio James saca un remate que por poco se va por fuera. Al 67 tras varios minutos de presión llegó el gol pero no era válido por una salida del balón. Minuto 75 y acá vimos una novedad y es que por segunda vez un jugador paraguayo salía en camilla. Y esta vez sí no volvió al campo en una jugada que no pareció tan grave o para tan. A 10 minutos del final llegaban los cambios. Salió James y Lerma para que entraran Santos Borré y el Chicho Arango que debutaba con la selección. Y en el 84 el árbitro sacó una doble amarilla que jugó a Paraguay con 10. Y al 92 llegó una de las últimas opciones del partido tras una gran jugada de Duván Zapata que se fue por fuera. Diego Aloyes tuvo otra más adelantito. Y Colombia no se cansó de intentar hasta el final pero desafortunadamente perdemos dos puntos más en casa. Quinto partido consecutivo de Colombia sin meter ningún gol. Y al final del partido se escucharon cantos de fuera a rueda. Cuéntenos en los comentarios qué opinan ustedes de esta situación. ¿Qué harían? Vamos a estar muy atentos leyéndolos. Y pronto vamos a subir más contenido de las cosas que regalamos acá en el estadio para muchos de ustedes. Para vernos más recuerden suscribirse. Activen las notificaciones que se vienen cosas muy chéveres que grabamos hoy. A pesar del resultado del partido pueden seguir en todas nuestras redes sociales. No siendo más nosotros nos vemos en el siguiente video.